Estimados estudiantes, quiero aprovechar este medio para enviarles un cordial y afectuoso saludo, además de una felicitación en este día, su día, el Día del Estudiante. Son ustedes el pilar prioritario, fundamental por el que trabajamos todos los días en la Universidad Autónoma de Zacatecas. En la UAS sabemos reconocer que trabajamos todos los días por tener ciudadanos, por construir una mejor sociedad, porque ustedes tengan un lugar digno en el cual estudiar. Queremos que se sientan orgullosos de su universidad, queremos que se sientan orgullosos de su esfuerzo cotidiano. Muchísimas felicidades a todos, a quienes realizan también un deporte, a quienes fomentan el arte, a quienes se dedican, pues, a ser mejores personas. Muchísimas felicidades. Feliz Día del Estudiante.